www.achiras.net.es, el portal de Girón. En verdad pues se siente bastante el transporte específicamente para los estudiantes que llegan a la institución educativa y que vienen de las comunidades, quienes en los últimos días están siendo perjudicados porque no les están trayendo los bus de Girón, porque la frecuencia prácticamente se les ha suspendido. En tal razón pues a través de su medio pues llego a todos los transportistas para que se pongan de acuerdo y nos venden el servicio para que nuestra comunidad educativa y no solo la nuestra sino todas las mismas, los estudiantes lleguen a tiempo a las instituciones educativas y no se perjudiquen en las primeras horas de clase. Ahora, ¿existen algún tipo de normativas dentro de las instituciones para quienes prestan este servicio? Mira, como normativas institucionales no disponemos de las busetas que prestan servicio. Ellos los brindan por cuenta propia, sin un contrato previo con la institución, no sé cómo lo harán con el padre de familia, es un servicio que están brindando ellos pero no creo que es el adecuado. Tendría que haber un contrato formal con la institución educativa, la que yo estoy representando en este momento, y con el padre de familia para que el servicio sea seguro y eficiente. Solamente lo hacen a través de un servicio particular prácticamente. Sí. Ahora, aquí estudiantes de qué sectores nomás llegan? Estudiantes a la 27 de febrero llegan desde Lentag, todo lo que es ese recorrido de acá de la Victoria del Portete, de Zapata, de todas las comunidades al año, de Santa Marianita, e incluso vienen hasta de cerca de, allá de la Lle de Cumbe. Sí, entonces ese servicio dan las empresas de transporte Comeda Girón, que son los que más colaboran con los estudiantes. Pero ahora al suspender el transporte, pues está perjudicando a los estudiantes que llegan de esos lugares para acá. Hoy hemos tenido conocimiento de que llegaron algunos, según manifestaban los estudiantes, que han pagado carreras. Imagínese usted, eso ya es un perjuicio económico para el padre de familia, en nuestra economía que estamos tan escuálidos, y el padre de familia abocar a una carrera que ya le cuesta el triple de pasaje, ya no está bien. Yo sí rogaría la sensibilidad de los transportistas para que se pongan de acuerdo y brinden el servicio que le estaban ofertando de buena manera. Justamente aquí las autoridades competentes para que nos den este, están solucionando este problema, pues que no es cuestión de los estudiantes, sino es de las autoridades que se pongan de acuerdo con transportistas y brinden el servicio que necesitamos como institución educativa. Gracias.